En el mar la vida es más sabrosa. Estamos aquí en el Atlántico de Martinica, bien bonito. Estamos en el lugar donde están los pescadores. Y ahí están todas las lanches. Esta parte me gusta, pareciera como de carta postal. Como de una postal. Así. Son las 12 del mediodía, entonces está el sol bien fuerte. Pero bien bonito para qué. Hasta luego.